Y a gozar desde Tlaxcala Ay, sabores, que se sienta el mezcalito Pásame la clayuda y los tacos de canasta, dice ¿Te acuerdas? Dice Baila Dice Ay, sabores Y a gozar desde Tlaxcala Hasta el surazo mexicano Chinicuil Pásame los chapulines que se sientan Baila Ahí está la fiesta oaxaqueña En conjunto con la fiesta de Tlaxcala Dice Y así se une la escultura Familia bonita Este es un poquito de nuestra herencia De los ancestros de Tlaxcala Mis queridos huehues De Yauquemecan allá en el centro Acompañándome en esta maravillosa canción Titulada Calenda Oaxaca y Tlaxcala juntos Les voy a presentar un poquito De nuestra historia de Tlaxcala Para que lo bailes Dice Yauquemecan allá en el centro Dice Esto es un poquito de nuestra cultura Tlaxcala De nuestra historia de Tlaxcala De nuestra historia de Tlaxcala Dice Yauquemecan allá en el centro Dice Yauquemecan allá en el centro Ahí están los majestuosos penachos de Yauquemeca Mis amigos de la camada centro La, 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 la Esto sí que tiene sabor, eh Desde Tlaxcala y Oaxaca juntos Aplausos muchachos, aplausos para los juegues